Y en Francia, miles de conductores se han quedado atrapados y bloqueados durante horas a la espera de las máquinas quitanieves. El colapso se ha producido tras la última gran nevada. La capital, París, intenta volver a la normalidad después de los atascos de récord de este miércoles. Hasta 707 kilómetros de retenciones. Además, la red de autobuses y los trenes se vieron seriamente afectados. Se prevé que el temporal continúe. La red de autobuses y los trenes se han quedado atrapados.